hola qué tal amigos de youtube muy buenas noches espero que se encuentren todos muy bien en casita ya hace mucho tiempo que no hacíamos unas nocturnas y pues el día de hoy estamos en lo que es o era una fábrica que hasta ahorita no tengo ni la más mínima ni remota idea de qué es lo que se pudo haber procesado o realizado aquí viene nada más y nada menos que fuera urbex aquí anda y bueno tienes idea de que pudo haber sido este lugar si verdad allá en la alzaitera a caray y de este lado pues de hecho ya ni siquiera hay techos amigos como que bien pudo haber sido alguna especie de bodega todo está completamente grafiteado debemos de tener un poco de cuidado esto ya es metal y aquí hay señales de qué viven personas en situación de calle incluso quiero que que observen hay ahí hasta un oso de peluche y ropa a mira va a ser una grabación expresa amigos porque no sabemos a ciencia cierta como para qué se utiliza este lugar se siente una vibra bastante extraña dice como voy a dejar que disfrutes de mi flor si no puedes amar lo de no sé qué se intente decir aquí pero también hay huellas de ropa cabe mencionar amigos que van a escuchar muchísimo híjole viento miren todo está completamente grafiteado y si necesitamos tener muchísimo cuidado porque no sabemos qué personas nos podamos encontrar en el interior de este lugar una disculpa por el viento nuevamente no traigo micro pero pues voy a tratar de hablar lo más fuerte posible y de corroborar qué es lo que pudo haber sido aquí ahí está una rampa aquí aparentemente quiero que te comas mi carne híjole amigos aquí se ve un túnel bastante tétrico parece que esta era el área de comedor el cual se ve completamente incinerado se ve bastante turbio y no se siente para nada negativo este perdón para nada positivo este lugar de hecho se observa muchísima quema en lo que son los techos y se siente una energía bastante negativa como si hubiera algo extraño en este lugar se puede apreciar incluso algunas alusiones como de ángeles caídos o de algún otro tipo de mensajes o simbología bastante extraña de hecho este tipo de graffiti dice realmente te refleja o reflejo no te gusta lo que ves son mensajes que aparentemente han estado dejando aquí entre otro tipo de grafitis que hay en este sitio una vibra bastante extraña la que se siente en este lugar que a ojo de buen cubero siento que este lugar fue quemado fue incinerado y pues imagínense la de energía que muy probablemente ha de ver en este sitio amigos como ustedes saben miren quiero que observen hay más este colchonetas hay más objetos y cosas bastante extrañas quemas como tipo fogatas en este lugar y todo quiero que observen todo el techo está incinerado que es lo que habrá pasado aquí no les sabría decir no tengo la información ni el dato ni de lo que fue este lugar ni de lo que aquí haya ocurrido pero les aseguro que no es absolutamente nada positivo estamos aquí en la zona metropolitana de guadalajara el cual pues si se siente una vibra bastante extraña voy a buscar a mis compañeros antes de retirarnos de este lugar acá están miren amigos son silos un lugar verdaderamente increíble e impresionante quiero que observen capacidad 40.000 litros una calavera Un increíble Y tétrico lugar Debemos de tener muchísimo cuidado amigos Porque A lo que estoy yo viendo Es de que aquí hay muchísimas personas Que vienen a refugiarse Miren Un lugar De impacto Un lugar increíble Y que ha sido vandalizado Hasta en aquellos Si los Parecen hasta tinacos Que se pudo haber procesado Probablemente algún tipo de Lácteo, aceite No les sabría decir A ciencia cierta amigos Que es lo que se pudo haber procesado aquí Van a ver una mala imagen De este video amigos Porque ni siquiera O sea si traje el estabilizador Pero saben algo Aquí es de Entra, graba y córrele Literal Por eso es de que Pues van a ver muchísimas situaciones Un tanto Además del viento Van a ver Este La imagen Bastante Borrosa Miren Voy a poner una pausa Pero los botes Son Los botes son Los botes son Cerámicos Para hacer Con cerámica O sea tuvo que haber tenido Alguna función Para que los hilos Hayan sido cerámicos ¿No? Sí Sí wey Porque te acuerdas Que los hilos Son los que fuimos Ajá Miren amigos Ay nuevamente Una disculpa Por el viento Nuevamente una disculpa Por La mala calidad De la imagen Pero pues bueno No traje ni siquiera Lámpara Es que saben que Pensamos que No íbamos a poder Ingresar A este Sitio Que verdaderamente Es Muy extraño Miren Chequen amigos Un Lugar Bastante Extraño Y efectivamente Como para Me gustaría que Participaran amigos Y que me dejaran En la caja De los comentarios Por qué O para qué Se habrán Utilizado Este tipo de Si los Chequen allá De este lado Miren De hecho Este tipo de Sello Es como para Ahí está Ahí está Como para evitar Fugas Pero sí Efectivamente Todo es Como de Cerámico Y además Se ve que Esta fue Una empresa Que tiene Ya muchísimo Tiempo En abandono Chequen Bastante Interesante Pero también A la vez Es un Extraño Lugar A ver Creo que Por aquí Si se puede Subir Me gustaría Que me dijeran Qué es lo que Alcanzan A ver Ahí Según yo No se ve Absolutamente Nada Ay caray Oye Diego Acá hay Una Échame A ver Si no Me doy Por aquí Dime Por favor Si por aquí Es estable Por aquí Por en medio Ok Mira Te lo voy a pasar Lo suelto Ahí está ¿Qué? ¿Es un grillo? ¿Una grilla? No sé Que sea Pero Ahí estaba Chequen Yo creo Que ya no es Ah no Por acá Muy probablemente Si sea prudente Pero Miren amigos De aquel lado Si se alcanza a ver Por la calle Entonces también No quiero ser Se oye ruido ¿Quieren entrar O qué? No A ver Échenme Aguas A ver A ver amigos Voy a poner Una pequeña Pausa Para poder Bajar Bueno Ahí va El amigo Diego De Foro Urbex Que también No se quiere ir Sin vivir La experiencia Allá arriba Chequen También viene El buen amigo Ojera También parte De Foro Urbex Y ahí va Diego Como ¿Qué se te ocurre Jera? Que pudo haber sido Este lugar O como Para qué Porque Resulta bastante Interesante Y curioso La cerámica Que comenta Diego ¿No? Yo pienso Que pudieron Haber guardado Algún tipo De ácido ¿Ácido? Sí Por el tipo De De bote Que hay El producto Que se debe A ver Aguacé Porque por ahí Está un poco Inestable Miren Amigos No amigos Entonces Imagínense Aquí Nada más Si lo que Comenta Jera Y Diego De que muy Probablemente Aquí fue Una Ex fábrica De Ácidos Pues ahora Entiendo un poco El por qué Muy probablemente Este sitio Fue Cerrado ¿Sí aguas? De hecho Si se siente Todo Inestable La teja Y se escucha Con el mismo Viento Que todo Se está Moviendo Miren Y es Verdaderamente Increíble El ver Ropa Zapatos Y Sangre Bueno Líquido Hemático Y Toda Una De hecho Huele A quema Reciente Un lugar Verdaderamente Increíble Es Verdaderamente Increíble Imaginar Si este lugar Como lo comenta Jera Fue de Producción De Ácidos Estamos Hablando De un lugar Verdaderamente Peligroso Y hasta Muy Probablemente De toxicidad Al cien por ciento Van a decir Paquito Pero ya tiene Muchos años En abandono Si amigos Pero Quiero que observen Ese Cilindro Y aquel Que está Allá Como Habrán Hecho Ese Graffiti En forma De calavera Y de hecho Acá Hay otro Amigos Miren No me había percatado Incluso Saben que Hasta Me recuerda Mucho A esas Fábricas De Amoniaco Y Quiero que Alcancen a ver Porque bueno El El equipo Que ahorita Estoy Utilizando Para grabar Este Resulta A lo mejor No me lo van a creer Amigos Ahora sí Que es una Simple comentario Y percepción Muy muy mía Pero Este celular Capta como Los Orbes O Energía No sé Si estaré yo Alucinando O si ustedes Desde casita Claro Me gustaría Que participaran Y me dejaran En los comentarios Si ustedes Creen que En este lugar Hay alguna Energía negativa Yo en lo personal Si lo percibo Y la cámara Si alcanza Como que Haber alguna Especie de Burbujas O Siluetas Bastante Extrañas En este Sitio O en este lugar Ya viene Bajando Diego Ahí está Chequen Amigos Muchísimos Costales Muy probablemente De aquel Entonces Wow De todos modos Amigos Me gustaría Que participaran Y me dejaran En los comentarios Si Este lugar Fue Precisamente Para Realizar Ácido O alguna Especie De aceite Pues estamos Hablando Ya De un lugar Pues también Un poco Peligroso Miren amigos De hecho Ahí se ve Quema Y un lugar Bastante Impactante Diego Pues ¿Cuáles Son tus Conclusiones Amigo Que crees Que haya sido Este lugar Jera Comenta Que muy Probablemente Una fábrica De ácidos Una bodega Con Recipientes Para ácidos Le digo Que esta Tiene un olor Muy peculiar ¿Ah sí? Sí Qué bueno Que no me Asome Por completo Entonces Pues si Estamos hablando De un sitio Pues que muy Probablemente Si pudo haber Cerrado Por no cumplir Con las normas ¿No crees? Posiblemente Porque ya era muy viejo Y costaba demasiado Volverlo a activar Increíble Lugar Pues ya saben amigos Suscríbanse Denle like Activen la campanita Y nos vemos pronto En un nuevo Video Vámonos Ajá Por ahí salimos ¿No? Yo creo que sí Bueno amigos Pues ya viene ahora Así que una de las partes Más alivian ¿Cómo se puede decir? De alivio Para un A la hora de explorar Este tipo de lugares Que es cuando ya tienes que ¿Qué pasó? ¿No es por ahí? No sé Pero no cansa Porque no hay acceso Por acá Es un baño Pero al fondo hay un baño Podría ser la segunda planta Es la segunda planta ¿Por allá? ¿Por allá? Por aquí nos podemos meter Y ya bajamos por ahí Agua Agua Ay caray Estoy entrando Al área De las oficinas Corporativas Y una Alas Que sí debemos de tener Un poquito de más cuidado Por todo el deterioro Que hay en este lugar Además De que se alcanza a ver Todo en la calle Újale Ándale Ahí está Nuevamente Más ¿Hola? Más símbolos Ropa Entre otras cosas Újale ¿Por qué? pues ya saben amigos suscríbanse, denle like activen la campanita, vengo con Diego de Foro Urbex y con Ger y pues nos vemos pronto en un nuevo video, fue un pequeño corto, la verdad el lugar está bastante pequeño también además es un poco como peligroso por la hora que es, por el lugar que es por lo vandalizado que está y además porque ya se empiezan a escuchar ruidos, es decir que ya las personas en situación de calle que viven en este sitio ya están empezando a llegar, así que vámonos y nos vemos pronto en un nuevo video